Bueno, al final pudimos hacer la pesca, es el sábado 26 de mayo, bueno, más o menos hemos sacado unas 20 pescadillas de muy buen tamaño, el canasto casi 3 cuartas partes se llena, no sé si se puede ver, tamaño, es muy lindo, lindo tamaño de pescadilla, todo con camarón, no aceptaban una anchoa, impresionante, el tema del camarón como anduvo, bueno, allá podemos ver Mar de Plata, hace mucho, mucho frío, el agua está helada, no salió ninguna brótola, es un buen momento para irse, porque dentro de un ratito va a rotar el viento, así que bueno, la pesca se hizo conforme, muy muy conforme el mar, muy bueno, hay que pasar una olita nomás, allá no sé si ves que rompe, y esa es la que nos va a sacar barrenando. Bueno, esto fue todo para el foro, y bueno, ahora remar a ver qué pasa, chao, a la próxima.